Venga hombre, Adri y Muri, que quedamos muy pocos tío, tiene gente a entenderlo. Venga hombre, Adri y Muri, que quedamos muy pocos. Venga hombre, Adri y Muri, que quedamos muy pocos. Venga hombre, Adri y Muri, que quedamos muy pocos. Venga hombre, Adri y Muri, que quedamos muy pocos. Venga hombre, Adri y Muri. Venga hombre, Adri y Muri, que quedamos muy pocos. Venga hombre, Adri y Muri.